...que se titula La Bohemia, y me vais a permitir que se lo dedique con muchísimo cariño, muchísimo amor, porque es la persona más importante de mi vida, a mi marido, que hoy cumplimos 45 años, 44 años de casado. Así que yo creo que es digno de celebrar, ¿no? 44 años de casado no es moco de pago, ¿verdad cielo? Bueno, ojalá estemos 44 años más, ya lo veo difícil, pero bueno, ya tenemos una edad, pero hasta los 115, uy, cuántos años. Bueno, bien, a ver si la pandemia nos deja. Bueno, pues maestro, cuando yo quiera, ¿no? Bueno, bien, a ver si la pandemia nos deja. Buen día de París, alegre en lo que hay gris, vi un tiempo y ha pasado, en donde en un desvaneco, Con traje de cantando, posaba para ti, y tú con devocío, pintabas con pasión, mi cuerpo fatigado, Hasta el amor, la otra vez, la verdad, y siempre sin dormir, la verdad, y siempre sin dormir, la verdad, y siempre sin dormir. Felicidad, la doña y era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinquete, la mesa del café, feliz nos reuní, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, buscando algún pintor con ansia de dolor, más no lo arrepentí. Y han puesto en su lugar, abajo un camberbal y arriba una pensión. La gloria, la gloria, era un jugador que viví a mí. La gloria, la gloria, yo junto a ti triunfo podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en lo muy sencillo. Con frío y con calor, el mismo buen humo abrazaba nuestra sed. Soñando siempre igual, con ansia hasta el final, hacíamos castillo. Y el ansia hasta vivir, no hizo resistir, digno de fallecer. La gloria, la gloria, era un jugador que viví a mí. La gloria, la gloria, la gloria, era un jugador que viví a mí. La gloria, crucé su niebla gris, crucé su niebla gris y lo encontré cambiando. La gloria ya no está, ni su vengal te está, morada te pasé. Soñando como ayer, rompe por mi taller, mas ya lo han derrumbado. Y han puesto en su lugar, abajo un cavernal, y arriba una pensión. La gloria, 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 la Murió la María. Muchas gracias.